Niña bendita de la lluvia y los calores En un espasmo de dolor bebí tu nombre Niña prohibida de la luna y los tambores Y fue canción, madre y silencio Fue corazón, solo un destello Por esas fiestas campesinas desandaba En el lugar de aquel encuentro La vi girar llena de viento Y una maldita chacarera la llevó Niña descalza o armisita de colores Mucha la sombra arropadita de dolores Niña empapada con vidalitas de arrope Bajo tus pies, pueblos fantasmas Rostro simple, huellas sagradas Y en tus ojitos trashumaba la nostalgia Quise volver hasta ese monte Quise morir en su horizonte Y esa maldita chacarera la llevó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!